¿Por qué se ponen nombres de anime? ¿Te imaginas? La otra semana se pone Marinki Tagawa, hijo de puta. Panda no lo soportó más. Yo me la pongo más. ¿Qué opinas Panda? ¡Pfff! ¡Hue puta! Ahí yo. Pongo Panda al orto. ¡Dale! ¡Cállate! ¡Pállate! ¡Más, soy bueno, loco! ¿Has visto lo que hice? ¡Dale, un marino! ¡Marica! ¡Pállate! ¡Pállate! ¡Pállate!